Mi hermano Blue y yo... ¿Pin es su hermana? ¿Pin es la hermana de Blue? ¡Hola, mirenita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, el día de hoy Vamos a conocer la hermana De Blue de Rainbow Friend Chicos, al parecer es malvada Chicos, es peor que Blue No puede ser, chicos Así como oyes, si quieren saber y conocer Esta hermana de Blue, ¿Cómo se llamará? ¿De dónde salió? Porque yo no la conocía, chicos Es momento de pegarse Un pedazo de like, mirenita platanera, y suscribirse a este canal Y activar la campanita de notificaciones que suena Ok, chicos, vamos a Reaccionar, y para reaccionar necesitamos Irnos a nuestra casa Entramos a casa, nos sentamos en nuestra PC Mega recontra que papachonga gamer y buscamos ¿Blue tiene una hermana? Le preguntamos a nuestro querido Google Y reaccionamos en 3, 2, 1 Y bueno, mirenita platanera Ya saben lo que tenemos que hacer Para empezar a reaccionar Lo primero que tenemos que hacer es suscribirnos Luego, activar todas las campanitas Para no perdernos ninguna de estas animaciones Y pegarnos un like en la animación Increíble del día de hoy, chicos Dice Blue tiene una hermana malvada ¿Una hermana gemela malvada? ¿Una hermana gemela? ¿Qué es esto, chicos? Bueno, vamos a reaccionar, chicos Porque no sé qué va a pasar Vamos a ver Empezamos aquí, chicos Y lo que vemos son unos policías Ok, vemos unos policías Espérense, espérense Vamos a empezar de cero, chicos Ok Ok Ok, ¿vieron esto? Lo primero que vemos, chicos Es a... A... Los Rainbow Frame Place, chicos La plaza de los Rainbow Frame Ok, perfecto Vemos aquí como unos policías Dios mío Los policías entraron A ver, espérense, espérense Dice Este lugar me da escalofríos Dios mío, chicos ¿Vieron? Ay, Dios mío ¿Ustedes vieron? Voy a ponerlo lento, chicos Para que vean quién pasó por ahí Pasó nada más y nada menos que Pim, vean, vean, vean Víranlo, chicos ¡Ja, ja, ja! Ay, Dios mío ¡Santo da miedo! ¡Ay! Ok Mantén los ojos bien abiertos, Rookie Hemos tenido una docena de informes De personas desaparecidas Que conducen a este lugar Dice No deberíamos tener más refuerzos ¡Dios! Dice Oh, no creo que vaya a ser necesario Vean a Green A Green, escúcheme a mí A Pink ¡Dios mío! ¡Se lo voy a comer! Dice ¿Qué eres tú, amiga? ¿De verdad? Oh, adiós Ella tiene razón No guardes nada Dice Y podría dejarte vivir ¿Qué es esto, chicos? Señora Estamos con la policía De Bronchrom Me gustaría que te alejes Tranquilamente De ese oficial Ahora Dios mío Se lo va a comer, chicos ¡Se lo va a comer! Eh ¿Alejarme ahora? No ¡No! ¡Se lo comió! ¿Qué es esto? Chicos Es una aspiradora De humanos ¡Ah! No No, no puede ser Pero dispara, amiga Dispara Si tienes un arma ¡Dispara! Dios mío Ahora Blue La ha tropezado Dios mío Santo Dice Dice que ahora Todo es Ahora sí Vamos a darle Está perfecto ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Dicen Solo el invento Más notable De todos los tiempos Es lo que me convirtió En el hermoso Especimen Que ves Antes Dios mío Hermoso Especimen Dios mío Sobre todo hermoso Vamos a ver ¿Quieres decir Que siempre A ver Si quieres decir Que siempre ¿Quieres que te guste eso? ¿Qué te pasó exactamente? Le dice Bueno Supongo que tenemos Algo de tiempo Para 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 O sea Para contarte Permíteme contarte Vamos a ver Toda la historia Dios mío Le va a contar la historia A Pink Mi hermano Blue Y yo ¿Pink es su hermana? Pink ¿Es la hermana de Blue? Éramos gemelos Idénticos En todos los sentidos Excepto En una diferencia Clave Dice Ok Vamos a ver Ah ok Creo que la única diferencia Es que los papás Al parecer Querían más a Blue Ok También tenía Muchos amigos Y ella no Ok Ella Ella Siempre estaba sola Chicos Dice La pasaba en el interior Y jugar Fingir con muñecas Y tener estúpidas fiestas De ti Pobrecita chicos A ver Vamos a seguir Con las mías Bueno Un día Estaba tan harta De eso Que bueno Quería que actuara Como una niña buena Entonces Les mostraría Que tomé Tomé un balde De pintura rosa Y Se pintó el cabello Dios mío santo Yo no quería ser La hermana gemela de Blue Ya no quería ser La hermana gemela de Blue Y es por eso Que se pintó el cabello de rosa Mis padres Vieron lo que había hecho Que Y no estaban muy contentos Que digamos Estaba claro Que Mi pequeño acto De rebeldía Amplió La brecha Entre nosotros Ok Ahora si Ahora si chicos No lo van a querer jamás Ok Chicos Pero pobrecita Tenían que querernos por igual Ok Siempre hay un preferido En la familia Siempre Yo soy el preferido Tu eres el preferido Ranita Quien es el preferido De la familia Quien dice yo Ok Dice Terminé manteniendo El cabello rosa Y ahora tratando De distanciarme De mi hermano gemelo Perfecto Tanto como sea posible Dios mío Vean al hermano Aquí está Blue Chicos Y ellas también Era Blue Era Blue Pero Se convirtió en Pink Chicos Sea posible Decir Perfecto Así que para el El mundo exterior Parecía de esa manera Ok En las calificaciones En los deportes Todo Llegué a resentirme Con él Todo en la vida Parecía funcionar Para mi hermano Sin esfuerzo propio Ok Al parecer El hermano Vean El hermano ahí El hermano ahí Baviándose Vean Antes de que fuera monstruo Se baviaba Chicos Antes de que fuera un monstruo Era babieco Veanle la baba Y al pobre Blue Él no se esforzaba Para nada Y a todo le salía bien Chicos Mientras apenas estudiaba Holgaseando Dice Jugando videojuegos Con sus amigos Y yo en cambio Trabajé duro No estaba allí A pesar de esto Terminé siendo Aceptada En la universidad Los años De no intentarlo Finalmente Alcanzaron a mi hermano Chicos Al parecer Chicos Ella lo intentó Porque quería ser Una buena estudiante Y entrar a una universidad Y lo logró Chicos A pesar de que su hermano Que le salía todo bien Al parecer a él no le tocó Chicos Sin embargo Él No pudo Entrar Ah no pudo entrar De hecho De hecho Hasta Dios De hecho yo no pude Hasta encontrar un trabajo Para pagar su renta Mis padres Me odiarían por eso Como pude ser tan cruel Con su amado hijo Ah o sea Se pusieron molestas Con ella Porque ella pasó A la universidad Y él no Pero padres Que les pasa Tampoco así Mi propio hermano La echaron de la casa Dice Vete Me dijeron Y me fui A una universidad Que no aprobaban Y fui feliz Hasta que Hasta un día Ok chicos Vean aquí las fotos Que tiene ahí en En su En su habitación Chicos Tiene a A un Among Us Y tiene también Un Minecraft Chicos Está lindo Está lindo Ok vamos a seguir viendo Ok un día Mientras me preparaba Para los exámenes finales Recibí una visita En mi habitación Dios mío santo Era Blue Estaba Blue Parecía tan feliz De verme Consiguió un trabajo Honestamente Me sorprendió Que alguien lo contratara Al parecer Chicos Al parecer Lo contrató ¿Quién chugui? El innombrable No lo sé Ok Un hombre le ofreció El trabajo Por teléfono En el acto Por supuesto Que lo hizo Chicos Yo creo que fue el trabajo Del señor este Que le dio El trabajo En En la En Rainbow Friend Plath Chicos Para convertirlo En Blue Creo que fue eso Chicos Fingí una alegría Por el Blue Y decía una buena suerte A mi hermano Por enviarlo En su camino Ok Poco sabía Hasta esta oportunidad De trabajo De esta oportunidad De trabajo Fue más que Con el ojo A ver Pasaron meses Sin saber De mi hermano Ok chicos Al parecer Desde que se despidieron No sabía más nada De su hermano Blue No sabía más nada De su hermano Blue Y admito Que incluso Comencé a preocupar A preocuparme un poco Recibí una llamada Telefónica De mis padres El hermano Mi hermano Había desaparecido Chicos Su hermano Había desaparecido Ay no puede ser Vamos a ver Vamos a ver Que más Nunca regresó Desde su primer día De trabajo Y nadie Lo había visto Durante meses Aparentemente No le dijo A nadie Donde estaba Dios mio Santo Ni siquiera Su hermana A donde A donde fue A parar Blue Chicos Que estaba haciendo Estaba tan feliz Por su trabajo Y ahora Excepto Para mi El vínculo Entre gemelos Es fuerte Incluso Si te oye Incluso Si se Se odian Así que Sabía que Tenía que Buscarlo Chicos Y como Ya sabía Que estaba ahí Por el vínculo De hermanos Dicen que Los hermanos Gemelos Se conectan Por telepatía No lo sé Chicos Porque no tengo Un hermano Gemelo Pero si Ustedes Algunos Tienen Un gemelo Déjenme Saber Si ustedes Se conectan Por telepatía Sería increíble Chicos Llegué al edificio Del que había Hablado Todos esos meses Antes El Rainbow Friends Play Plus Me pareció Una broma Personajes Tontos Pintados En las paredes Colores Vibrantes Y brillantes Para participar A ver Chicos Para participar Con niños Era casi Demasiado Pero también Había algo De abandono En sus pasillos Desiertos Algo había sucedido Allí Chicos Es verdad Chicos Cuando llegó Veo todo vacío Algo en el pasado Y recientemente También Por el aspecto De las cosas Lo leí yo mismo Santo Dios mío Chicos Va a chocar con Blue Va a chocar con su hermano Cuando me encontré Cara a cara Con mi hermano Solo que Él no estaba Dios mío Santo Que le hicieron A Blue Dice no Corrí Y corrí Y no paré De correr Hasta que me encontré En la misma habitación En la que estamos Ahora Dios mío Santo Vean aquí Al científico Había otro Hombre Un científico Por su aspecto Pensé que estaba A salvo De mi pesadilla Antes de que el hombre Se diera la vuelta Y reveló Que él también Era un monstruo Cuando se acercó Tropezó Hacia Ella tropezó Hacia atrás Dios mío Chicos Y estaba En la camilla Estaba En la camilla A ver A ver Chicos A ver A ver A ver Fue una experiencia Dolorosa Dios mío Santo Cambiar en la composición Completa de mi cuerpo No es un paseo Por el parque Aunque lo descubrieran Pronto De todos modos Después de que El humo Se despistó Di un paso adelante Y me di cuenta De que algo había Cambiado En mí Algo no Todo amiga Todo Todo cambió O sea ¿Qué te pasó amiga? Traté de mirarme En las manos Para darme cuenta De que no podía Pero no tenía manos No tiene manos amigo Explicó que me había elegido A mano para unirme A los amigos De los Rainbow Friends Pero sabía que mi familia Era un complejo Ok Sabía que mi familia Era un completo idiota Y que la suya También Lo era Nos unimos Y yo estaba Feliz de encontrar Algo parecido Y pertenecer Ah Y pertenecer a ellos Que no estaba feliz Dios mío Santo Estaba feliz De que De que la convirtieran En eso Dios mío Sin embargo Entró en el centro De la banda Y gritó algo Inintengible Para ambos Rad Blue creo Blue pensó que me vendría Bien un poco de entrenamiento Con mi nuevo cuerpo Lo apliqué felizmente Dios mío Santo Y le pegó a Blue Le pegó a su hermano Estaba ganando Estaba ganándole a mi hermano En algo No es tan perfecto Dios mío Lo está Pero oye amiga Lo estás Lo estás eliminando Ok Ahora eres tú Ay Dios mío Chicos Dios mío Santo Pero esta Pelea mucho ¿No? Me hizo enojar Más Traté de desatar Mi odio Sobre él Pero se las arregló Para oír Antes de que pudiera Causar un daño Real Me ha estado Evitando Desde entonces Hasta hoy Cuando vino A tratar De salvarte ¿Qué es esto Chicos? Pero fracasó De nuevo Ok Al parecer Como que Blue Es bueno Y ella es mala Ok Ping Ping es la hermana De Blue Dice No estaba tratando De salvarla Estaba tratando De salvarte De ti misma Pregúntame Si me importa Le dice Pregúntame Blue Pregúntame Si me importa Siempre me odiaste Me trataste Como basura Pensaste Que eras mejor Que yo Nunca me dejaste Tener nada Para mí Dios mío Santo Dios mío Santo Es así Como lo recuerdas Yo te amaba Y sigo haciéndolo Dios Es que es cierto Que nuestros padres Tenían un favorito Cuando éramos más jóvenes Y lo siento por eso Pero no te acuerdas Dios mío Le va a recordar algo Chicos Chicos Al parecer Él jugaba con ella Él jugaba con ella Él lo ayudó A pintarse el cabello Él la ayudaba A estudiar Más tarde Más tarde Supe que tenías Dificultades en la escuela Así que te ayudé a estudiar Recuerdo que una noche Me dieron un examen De matemáticas Y me quedé tan tarde contigo Que perdí mi Examen De la mañana Nunca llegué a la universidad Por eso Pero estaba tan feliz Porque lo hiciste Mi hermana perfecta Al parecer Chicos Se me eriza un poco La piel Chicos Se me eriza la piel Porque Al parecer Él Ella no se dio cuenta Pero él hizo mucho por ella La ayudó para que entrara A la universidad La ayudó a pintarse el cabello Para que no se sintiera mal Ok chicos Y ella no se daba cuenta Solo veía lo malo Ok perfecto Vamos a ver No podría estar más orgulloso De la mujer En la que te has convertido ¿En quién? ¿En ella? ¿En ella? Dice Te amo Es cierto No llores Pink No llores Que me puedo llorar Por supuesto Que lo es A ver Dios mío Pobre Pink Chicos Se acaba de dar cuenta Que la embarró Ok Dice Tuvimos esta máquina Que te retuerce tus recuerdos Trata de convertirlos En contra ti Para convertirte En el Rainbow Frame Perfecto En el que quiere que seas Red Ok bueno Entonces no podemos permitir Que vuelva a suceder Lamento mucho Lo de antes No era yo Eh Señora oficial No Lo lamento No era yo mismo Me alegro que te hayas Cambiado de opinión Todo Pero podemos llorar Más tarde Podemos llorar Más tarde Por ahora Por favor Sácame de aquí Y el amigo Chicos Ay Dios mío Dios mío Por supuesto No Se completó el proceso No Me temo que es demasiado tarde Para eso Dios mío santo ¿En qué la van a convertir? ¿En qué la van a convertir? Chicos Yo creo que ella va a ser ¿Saben quién? ¿Saben quién? Yellow Creo que va a ser Yellow A ver Vamos a ver Si nos da un spoiler ¿Qué es esto? ¿Quién es? Chicos ¿Brown? ¿Marrón? No sé chicos Quedé loco Quedé loco Chicos Qué loco ¿Vieron esa hermana? Está súper loco Esa hermana chicos Dios mío No sabía que tener un hermano Fue así Y bueno Miraditos de tanera Díganme saber En los comentarios Tu parte favorita Y bueno chicos Chaito chaito Di como chito